Andy Anderson, ex baterista de la banda The Cure, anunció que padece cáncer terminal en etapa 4, la noticia conmocionó las redes y sus fans no dejan de mandarle mensajes de apoyo. De acuerdo con Publimetro, a través de sus redes sociales Anderson dio la noticia sobre el cáncer que lo atormenta, hola chicos, tengo cáncer terminal en etapa 4 y no hay forma de revertirlo. Cubre totalmente el interior de mi cuerpo y me encuentro muy bien y consciente de mi situación, externó Anderson. Ex empleada de Michael Jackson asegura que el cantante hacía cosas abominables con los niños, he optado por no reanimarme, tengo familia y no hay manera o deseo de que me vean en estado vegetal. Si sobreviviera a una reanimación, porque puede implicar la posibilidad de sufrir costillas rotas y daño cerebral, odiaría poner a alguien en esa situación, si yo, la quimioterapia y la radioterapia se discutirán en breve. Espero poder comunicarme con ustedes en los próximos días con respecto al resultado, y por favor, no se desanimen aquí, sean positivos, para mí es solo otra experiencia de vida y obstáculos, bueno, eso es. Todo por ahora, buena gente, y gracias a todos por los buenos deseos, los amo a todos, y los siento muy, muy cerca de mi corazón, y se quedarán conmigo para siempre. Manténgase bien y hablamos pronto, se dice que la agrupación alista a una gira de conciertos para la celebración de los 30 años del álbum Desintegration. Punto. Tanga y Liguero, circulan supuestas fotos de YL y TZ a aparicio en lencería. Punto.